Como en un cuento hay dolor, y como en un cuento hay maravilla y felicidad. En Italia, en 1939, un par de hombres judíos se quedan sin frenos. Está llegando el rey. No tenemos frenos, quítense, quítense, no tenemos frenos. Y vemos la importancia que tiene el saludo nazi. Este par de hombres chocan y van a parar a un ranchito, donde conocemos a Guido. Quien le miente a esta niña llamada Eleonora, diciendo que es un príncipe. Me voy porque tengo una cita con la princesa. ¿Cuándo? Ahora. Y le cae del cielo esta chica italiana. Hola, buenos días princesa. A quien conoce e inmediatamente se enamora. Mis respetos princesa. Adiós. Que sean felices. Ambos son nuevos en el país y trabajarán con su tío. Quien tiene constantes ataques por ser judío. ¿Por qué no gritaste? El silencio es el grito más fuerte. También Guido quiere poner una librería. Y cuídense, porque estos tiempos son malos, muy malos, malos. Pero necesita la firma del jefe de sección, mismo que no quiere firmar. Vaya, qué antipático. Y accidentalmente Guido le tira una maceta. La librería es un sueño, querido señor. Y para variar, le pone huevos a su sombrero. El jefe lo persigue y justo ahí se encuentra a su princesa. ¡Menos días princesa! También Guido practica para su empleo de mesero. ¡Camarero! Sí, clac, clac. ¿Por qué no llaman a otros meseros? Hay otros meseros, no soy el único, ¿verdad? Y adivinen a quién se vuelve a encontrar. Qué bonita es, hasta soñé con ella anoche. ¡Buenos días princesa! ¡Adiós! En su empleo conoce a este doctor, que es amante de los acertijos. ¡Eres un genio! Ya habían cerrado la cocina, y como llega un inspector del ministerio, Guido usa su elocuencia... Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No, no, no. ...para darle un plato que no quiso comer el doctor. También el inspector irá al día siguiente a una escuela, donde trabaja la princesa. Por lo que decide reemplazarlo. Muy buenos días, princesa. Habla con todos. Leyó la circular que mandé. La higiene infantil. ¿Sí? Sigue coqueteando. ¿Qué va a ser el domingo? ¿Eh? No, digo el domingo. Y utiliza de nuevo su elocuencia, para dar una exposición de por qué los italianos son una raza superior. Este es el ombligo italiano de nuestra raza. Miren qué cosa. Y huye cuando lo descubren. Princesa, nos veremos en Venecia. Descubrimos que la princesa y el hombre de los huevos son pareja. Pero ella no es feliz. Yo no voy a ir. Muy bien, ya te oí, le diré que no iremos. A las ocho en punto estaremos ahí, gracias. Por lo que Guido, la rapta un poquito. Buenos días, mi princesa. Con quien de nuevo coquetea. Me detengo bajo un techo y caen mis brazos del cielo. Caigo de una bicicleta y doy en sus brazos. Aparecí hasta en mis sueños. Tienen una pequeña cita nocturna, donde ambos se llevan muy bien. Y al final de la cita, Guido la acompaña hasta la puerta de su casa. Uno de los últimos vestigios de la caballerosidad. El que tu generación no lo sepa es criminal. Debería estar loco para decirte que te haría el amor ahora mismo frente a esta casa y para toda la vida. Princesa. Posteriormente, donde trabaja Guido, hay un evento donde se casará el hombre de los huevos. El tonto de los huevos. ¿Y con quién se casa? No lo sé. Bueno, pues me alegra no ser tú. El tío sigue recibiendo ataques. Debes acostumbrarte, Guido. Conversarán también contigo. Y Guido se despide del doctor. Eres el camarero más fantasioso que jamás haya conocido. La prometida del hombre de los huevos es la princesa. Cosa que Guido no sabía. Guido. ¿Tío? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Por qué todos me preguntan lo mismo? ¿Estoy haciendo algo que parezca extraño? La princesa lo ve y decide seguir a su corazón. ¿Princesa? ¿Qué haces tú aquí? Posteriormente, Guido se roba a la novia. ¿Qué? 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 Y al llegar a casa, fluye el romance. Producto de esto, unos años después, nace Josué. Deje mi carro tanque. Vemos los cambios en las calles causados por la guerra. Y vemos como Guido intenta proteger a Josué para que no se entere de la situación. ¿Por qué razón los perros y los judíos no pueden entrar, papá? Y dijeron, no, aquí los chinos y los canguros no pueden entrar. La cual es muy deprimente. Por otra parte, Guido sí pudo poner su librería. Una victoria más, mis amigos. A Josué no le gusta bañarse. Me bañé el viernes. Es cierto, se bañó el viernes. Y tú cámbiate la camisa. Pero si me la puse el jueves. Y apreciamos que la familia es muy feliz. También Josué sacó bastante de su papá. Buenos días, princesa. Posteriormente, vemos como Guido y Josué desaparecieron. Pues se los llevaron los soldados. Guido sigue protegiendo a su hijo. Siempre dijiste que querías hacer un viaje. Y esto es... Me tomó veces planear todo esto. También se llevaron al tío. Y a una niña con un gato. Ay, qué tierno. Ojalá no le pase nada al gato. No, esperen, esperen. Tenemos reservaciones. Tenemos lugar. Y finalmente suben a un tren. La princesa llega al lugar. Donde, para no abandonar a su familia. Pide también... Subir al tren. Ellos pararon al tren para que subiera mi mamá. Guido le miente a su hijo. Diciendo que todo es un juego. Y al ganador. Le darán un carro tanque gigante. Hay gente afuera que hace fila para entrar aquí. Toda la gente quiere entrar. Pero antes necesitan hacer mil puntos. ¿A dónde va el tío? Va a otro equipo. Aquí todo está organizado. Adiós tío. Posteriormente llega un soldado alemán. El cual Guido ayudará a traducir a toda la gente las reglas del campo. ¿Hablas alemán? No. Evitando que su hijo se preocupe. El que quede al último se le colgará un cartel que dirá asno aquí en la espalda. Ya tiré la fronza que vos estás. Te lo dije. Aquí uno sí se divierte. Pasa el tiempo y Guido continúa trabajando. A la vez que hace lo mejor para su hijo. Pedazo de pan sin mermelada Josué. Mira. Toma. Cometelo. ¿Eh? Conocemos que son las duchas. Niños la ducha, la ducha. Solo que la ducha la dan allí. En la cámara de gas. Y cuando fueron por los niños para ducharlos. Josué se escapó. Porque recordemos que no le gusta bañarse. Escuché decir que los niños deben ir a la ducha. Y yo no quiero hacerlo. No quiero ducharme. También vemos por última vez al tío y a la dueña del gato. ¿Qué clase de mundo es este? Guido llega a los altavoces. Para demostrar que pese a las circunstancias. Jamás debemos dejar de lado al romance. Muy buenos días princesa. Esta noche te soñé toda la noche. Solo pienso en ti princesa. Pienso siempre en ti. Y ahora. Vemos de nuevo al doctor. Si dices mi nombre no existo más. Quien ayuda a Guido a ser el mesero de los soldados. Quizá me quiere ayudar a salir de aquí. Su hijo está a nada de descubrir la verdad. Pero Guido se las ingenia para mentirle de nuevo. Con nosotros hacen botones y jabón. Ay, maldición. Mira eso. Se me ha caído Jorge. ¿Esto te parece una persona? Y usa la psicología a la inversa. Para que Josué ya no se quiera ir a casa. Vamos en primer lugar. Pero si quieres irte. ¿Vamos en primero? Vamos en primero. Josué estaba afuera. Y lo descubren. Por lo que es enviado con los demás niños alemanes. Y Guido le dice que no hable para nada. Ahora empieza el juego del silencio, ¿entendiste? Tú no debes hablar más, júralo. Y en el comedor, el doctor quiere hablar a solas con Guido. Tengo que hablarte. Es muy importante. También Josué es descubierto. Gracias. Pero su papá, de nuevo, se la hace ingenia. Gracias. 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 Y cuando el doctor le habla, en realidad era porque necesitaba ayuda con un acertijo. Por el amor del cielo. Al final del día, pone una canción para su princesa y va rumbo a su cuarto. Posteriormente, vemos que la guerra terminó. Pero ahora, los soldados están limpiando los campos. Por lo que Guido escapa con su hijo, y le miente al mismo para que no salga de ese lugar. Diciendo que él va ganando, y que todos lo están buscando. Si no te encuentran esta noche, haremos 60 puntos. Y finalmente, se despide de su hijo. Adiós, Josué. Desafortunadamente, un perro olfatea a Josué, pero se salva. Es solo una broma, estaba jugando. Guido va a buscar a su princesa, pero no la encuentra por ningún lugar. En cuanto puedan, salgan de ese camión, ¿entienden? Sálganse de allí, huyan. Y por esto, los soldados lo descubren. Aunque intenta esconderse, no logra zafarse esta vez. Por lo que ve a su hijo una última vez. Y finalmente, Guido es fusilado. Al otro día, todos los supervivientes salen. Y Josué, al parecer, ganó el juego. ¿Así haces las bromas pesadas? ¡Es verdad! Se encuentra a un estadounidense. No entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y se lo lleva en su carro tanque. Josué, desafortunadamente, ya no volverá a ver a sus padres. Oh, espera. Este es el sacrificio que mi padre ha hecho. Y Josué podrá vivir gracias al sacrificio de su padre. Y con esto me despido. Espero que disfrutaran al máximo del video. No olviden dejar su like y suscribirse. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.